Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Aproximadamente 1.200 elementos de seguridad de distintas corporaciones de todo el Estado se capacitarán para dignificar la imagen del servidor público, manifestó Ariel Muñoz, presidente de Fundación Warriors. Lo que buscan es que en Michoacán se encuentren otras miradas, podemos revisar otros escenarios en otras partes, casos de éxito y aplicarlos en el Estado. En el marco de la presentación del segundo foro internacional Estrategias y Ejecución de Tácticas en Seguridad, el director de operaciones del grupo Warriors, Nelson Carmona Rodríguez, indicó que otro de los propósitos es profesionalizar a los policías, así como consolidar las ideas en pro del Estado. Repito, lo que queremos es contribuir con experiencia, con mejores prácticas, a consolidar un esfuerzo, a unificar unos criterios para que este tema podamos contribuir a superarlo. En el evento, que se realizará del 3 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Morelia, se impartirán cursos y conferencias como delincuencia transnacional, análisis táctico e investigación criminal, entre otras. Mencionó Nelson Carmona, para Coasar TV, Héctor Moreno.